Me siento la persona más asquerosa del mundo, me siento mal porque no sé, creo que al final del día muchos tenían razón, Abraham Villa sí es una vergüenza, sí, tal vez si soy todo lo que dicen de mí, me siento la persona peor del mundo. Abraham Villa sale a dar la cara ante sus seguidores, confirma que sí es el de las fotos y vídeos que andan circulando por todo internet, con lágrimas en los ojos revela lo que tuvo que pasar para poder salir adelante cuando apenas empezaba con sus transmisiones, también el por qué tuvo que dejar de trabajar y hacer lo que hacía y no dejar sola a su hermana. Cuando mamá falleció, nos quedamos y mi hermana, mi papá nos abandonó. Un día yo fui a trabajar y yo dejé a mi hermana sola, por eso hay un señor que intentó meter a nuestra casa e intentó hacerle cosas a mi hermana. Desde ese momento yo le juré a mi mamá hasta el cielo que jamás en la vida iba a volver a dejar sola a mi hermana, fue cuando empecé en redes sociales, pero también empecé a hacer muchas cosas que tal vez no debía, como esa vez. Ese día yo y mi hermana no teníamos que comer, no teníamos ni un peso y mi hermana iba a entrar a la escuela y yo no tenía ni para meterla a la escuela y yo no quería que ella perdiera la escuela. Entonces hice eso de las fotos y los videos que están circulando ahorita, lamentablemente no debí de haber confiado en esa persona, pero yo ocupaba para poder seguir comiendo yo a mi hermana para su escuela. Desde ese momento comenzó mi martirio. Debido a esta situación también revela que perdió la beca para ir a estudiar a España, se encontraba muy ilusionado pero acepta sus errores.